Feliz Año Nuevo Buenas noches ¿Piensas que el matrimonio te da derecho a esclavizarme? ¿Quieres fumar mi cuerpo cuando te salen ganas? Pero te equivocaste, no soy máquina de placer Bájate de esa nube, moviendo mi querer Si me casé contigo, no hay para ser mujer Bájate de esa nube, rompe con tu machismo Que soy un ser humano, no máquina de placer ¿Quieres fumar mi cuerpo como si fuese nada? ¿Piensas en tus derechos, pero olvidas los míos? ¿Quieres tomar mi cuerpo sin preguntar siquiera? Sabes que yo te amo, cuando soy máquina de placer Bájate de esa nube, rompe con mi querer Si me casé contigo, no hay para ser mujer Bájate de esa nube, rompe con tu machismo Bájate de esa nube, rompe con tu machismo Que soy un ser humano, no máquina de placer Bájate de esa nube, rompe con tu machismo Bájate de esa nube, rompe con tu machismo